En estos días, todos los días, en definitiva, usted está sacudida por los titulares de los diarios, por los notijeros de televisión, por las radios, la inseguridad. Y por supuesto, en las campañas políticas, el tema de la inseguridad o las políticas de seguridad han estado permanentemente en boca de todo el mundo. Ahora, realmente, ¿usted tuvo oportunidad de escuchar a algún candidato que planteara con claridad qué es hacer una política de seguridad? ¿Qué es asumir el control de la inseguridad y modificar esa realidad, en muchos casos sensaciones, que todos tenemos? Hoy vamos a dedicar el programa a este tema. Y me pareció que era importante hacerlo porque yo le confieso, le confieso, todo lo que sale publicado me confunde cada vez más. ¿Qué es una política de seguridad? ¿Qué hay que hacer? La policía es la responsable, el ministro Orlanian es responsable. ¿Quién es responsable de todos los problemas que tenemos en la sociedad argentina? ¿La droga? ¿La miseria? ¿La falta de familia? Para esto, invité a dos jóvenes, dos jóvenes profesores de derecho penal, pero que además tienen una característica. Han participado o participan dentro de la justicia en áreas determinadas vinculadas con el tema de la problemática de la inseguridad. Gracias por estar conmigo hoy. Muchas gracias. Doctor Ignacio Irigaray y el doctor... También Ignacio. Ignacio e Ignacio. Ignacio e Ignacio. Tenemos dos Ignacios, Rodríguez Varela e Irigaray. De inmediato, después de esta primera pausa, iniciamos la conversación con ellos. Vamos a hablar entonces de este tema de la inseguridad o de la seguridad o de la política de seguridad. ¿Qué término les gusta más a ustedes? Yo creo que debería volver a hablarse de política criminal. Llevar más allá de la seguridad y de la justicia que está realmente enlazada y volver a tener la idea de los marcos generales. Es verdad, uno escucha especialmente por estos tiempos los anuncios sobre medidas para terminar con la inseguridad y ese tipo de cosas. Y es como volver a ver fracasos anunciados, anunciados en las mismas medidas. Porque creo que nosotros en el tiempo que hemos podido trabajar sobre esto tanto en la justicia como en la función pública, ejecutiva, siempre notamos que lo que se pierden son los marcos generales de coordinación mínima entre los distintos estamentos que tienen todos los poderes, los tres poderes. Ahora, usted recién usó el término política criminal. ¿Y esto qué quiere decir política criminal? ¿O es lo que se llamaría las políticas públicas vinculadas con el tema? ¿O tiene otra excepción? No, no, son políticas estatales destinadas a tratar aquello que es tratable que tiene relación con la criminalidad. en la introducción que usted hizo en el bloque anterior había un contrapunto que es muy cierto y que realmente confunde que es el de seguridad como percepción y el de seguridad como valor real. La seguridad es una demanda de la sociedad, lo va a hacer siempre. Seguro. Cualquiera sea el marco de política criminal y el marco de eficacia que tenga su ritmo de prevención, siempre va a haber una demanda de seguridad insatisfecha. Y esa demanda además no es propia de un estrato social de una clase determinada que es de toda la sociedad. Propia de toda la sociedad. Entonces lo que uno a veces advierte es que en el discurso teniendo a satisfacer solo la demanda lo que no se trata es cuál es la política del Estado sobre la criminalidad que es en definitiva la que crea la demanda. La demanda va a existir siempre si uno solo tiene una respuesta a una reacción de contrademanda a la demanda solo es discurso. Por eso recién Ignacio hablaba de estos fracasos anunciados. El anunciar grandes medidas que solo pretenden satisfacer la demanda inmediata y no plantear la cuestión como una política de Estado en la cual debe involucrarse profesionalmente el Estado. Y a todos. Además las reducciones además de ser peligrosas siempre como son reducciones la realidad siempre se le va a escapar. Pero cuando hablamos de las reducciones estamos hablando de esa frase vamos a llegar de policías vamos a tener más cárceles vamos a poner penas más duras para aplicar mil años de presión. La reducción es limitar la cosa a una cuestión policial o a una cuestión judicial y especialmente lo que hoy en día es una práctica habitual tan irreal entiendo que es el abordaje que se habla de esta sensación de inseguridad y buena parte los segurólogos que hemos conocido siempre ellos dicen que el problema es la sensación de inseguridad y que ni siquiera ni siquiera se la aborda como ya que es una analogía de la sensación térmica con definitiva es eso ni siquiera se la aborda con la disposición de honestidad intelectual con la que se habla de su analogado porque lo cierto es que si hay una sensación térmica de 3 grados bajo cero seguramente o 55 grados a la sombra seguramente la temperatura real no va a ser de 0 grados ni de 4 va a estar bastante cerca de esos 55 grados a la sombra así que todo eso si es una gran reducción y hay que cuando nosotros hablamos de que volver a las políticas públicas hay que volver a un programa de política criminal que no se lo ve aparecer no se lo ve aparecer ni en la práctica del gobierno ni tampoco en las propuestas alternativas que hay ahora como generalmente digamos cuando se analiza cualquiera de estos temas siempre el planteo es no existe no está no hay hay que hacerlo hay que proponerlo la propuesta de este programa es cuáles son las ideas de ustedes para empezar a ponerlos nosotros en la primera experiencia que tuvimos tuvo que ver con la reforma del ministerio público fiscal nosotros venimos el en el que sigue estando de trabajar en la justicia en la justicia criminal y particularmente en el ministerio público fiscal un poco es el órgano que nuclea a todos los fiscales que son quienes deben llevar adelante la acción penal en cada caso determinado en ellos está la misión que a veces en el discurso diario se le endilga al juez o a otros actores ellos tienen la misión de perseguir de ejecutar en el plano concreto y en el hecho concreto un poco esta política criminal del Estado lo que planteamos en ese momento era una reforma una modernización esto empezamos en el año 99 ahí se planteó se planteó como primero un proyecto de ideas de reforma y además un proyecto piloto de experimentación de esto en el campo concreto del trabajo diario con una experiencia muy rica muy buena con mucho suceso en términos de eficacia en términos de llegada al público al ciudadano al que estaba dirigido ahora cuando estamos hablando del ministerio público estamos hablando de una órbita muy particular que no es la del ejecutivo exactamente vamos a precisar eso ustedes son profesores de derecho penal también y me gustaría que me ayuden así a traducir esto un poco para toda la gente el ministerio público es en nuestro sistema constitucional un órgano extrapoder autónomo e independiente tiene como dos cabezas uno es el ministerio público fiscal y otro es el de la defensa el que nos haremos desempañados en el fiscal y que está integrado justamente por fiscales que son aquellos que tienen que llevar adelante la acción en el ámbito penal la acción penal son los que tienen que promover las investigaciones los que tienen que llevar a juicio en definitiva someter los asuntos a consideración de los jueces para que los jueces decidan cada uno en su rol uno acusa y el otro tiene que resolver ahora empecemos digamos empecemos por el principio se comete un delito hay una denuncia un desaparecido un secuestro bueno la familia que hace a donde va que tiene que hacer para ver como entra digamos la figura del fiscal en todo esto bueno hay una una primera puerta digamos que es la que está más extendida y llega más más cerca de la gente lo cierto es que el organismo que depende del poder ejecutivo que tiene más gente en la calle más presencia la que más probabilidad de que se entere primero y que tome las medidas debería tomar las medidas urgentes es la policía ahí debería recurrir la 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 víctima la familia de la víctima ahí debe recurrir en principio ahora usted puso también un debería y me dio la impresión de entender que la policía es la que debe actuar de inmediato y que quiere decir debe actuar de inmediato en el planteo de esto de lo que ustedes están promoviendo como un cambio o la generación de políticas en materia de seguridad porque acá se ha planteado en la Argentina y esto es muy conocido bueno que la policía no se tiene que meter la policía tiene que recibir la denuncia llevársela al juez y bueno y qué problemas trae eso este es justamente parte de ese discurso que tiende a dejar de lado el que lo que se necesita es una verdadera política criminal al ciudadano le sirve conocer cuáles son las estructuras cuáles son los ámbitos de responsabilidad pero lo que más le sirve es que quienes tienen responsabilidad en la cuestión no estén jugando diariamente a ver quién tuvo la culpa entonces cuando falla una política de prevención se empieza a ver rápidamente si el individuo autor del delito estuvo sometido a alguna autoridad judicial para echarle la culpa de por qué está en libertad entonces aparece algún responsable de la prevención del poder ejecutivo diciendo bueno nosotros lo pusimos en exposición del juez y el juez lo soltó lo mismo ocurre cuando los fiscales aparecen públicamente deslindando responsabilidades en otros órganos cada uno tiene por ejemplo en la policía fiscales que dicen no bueno la prevención no la hago yo la prevención la hace la policía el testigo debe ser identificado por la policía si yo no recibo de la policía los medios necesarios para investigar no puedo hacerlo el que exista en distintos ámbitos y distintas atribuciones de competencia está bien y es sano el que eso no esté enmarcado en una política criminal estatal con algún norte es lo que genera estos cortocircuitos que no son otras cosas que excusas en definitiva no hay responsabilidades claras a mi me gusta ver el diagnóstico y el abordaje de los problemas más o menos en tres niveles uno es el del orden cierto orden elemental que va desde la idea que las leyes se aplican a las personas la dignidad de la persona el marco general y a su vez la coordinación de los recursos y el segundo nivel es el de la responsabilidad por más distribución razonable de los recursos que haya si no hay control y responsabilidades claras si las distintos órdenes como por ejemplo la fiscalía el ministerio público la policía y los jueces tienen entremezclado sus funciones y sus responsabilidades a la cara de la ciudadanía en general eso es imposible que funcione y eso vale una anécdota que yo incluso la mencioné en un artículo una vez a propósito de un gran fracaso de nuestro sistema y de nuestro país como ha sido todo el trabajo sobre el atentado de la AMIA que se llevó la vida de un centenar de argentinos ahí es un ejemplo claro de promiscuidad de responsabilidades yo siempre me acuerdo yo no sé si vos estabas con nosotros con el fiscal en esa época estamos en el palacio que nos cruzamos con el juez de la causa que tiempo después palacio justicia después iba a ser digamos hicimos juicio político fue juez galeano juez galeano y el atentado había sido no recuerdo si el día anterior o ese mismo día yo no me acuerdo eso no me acuerdo muy bien lo cruzamos en el ascensor bajamos con él y tuvimos una conversación como de ocasión del asunto él iba a hacerse cargo de tener que hacer unas diligencias pero en ese momento por primera vez él estaba ya a los ojos del periodismo a los ojos digamos el juez de la causa el juez de esto por supuesto a los ojos de la sociedad de todo todo apuntaba a él incluso ya me acuerdo que lo abordaron ahí las escalinatas de los tribunales y ya a partir de ese día él pasó a ser el juez de la causa y de él se esperaba todo como suele pasar ahora en una cuestión vinculada un atentado con cuestiones internacionales conflictos que superan es difícil pensar que el dueño de todas las respuestas sea ese juez es algo eso es impensable en otros casos en el mundo por lo menos yo lo veo así si uno piensa en el atentado del 11 de septiembre en Estados Unidos o los posteriores en Inglaterra o la tocha en España yo le puedo asegurar que yo no sé quién son no sé quién es el juez ahí no sé quién es el fiscal no tengo ni idea seguramente alguien lo sabe en Estados Unidos gente que está al tanto del asunto todos saben en Estados Unidos que investiga el FBI todos saben en España que investiga la Guardia Nacional creo que es y en Inglaterra los servicios de ellos y la policía y la policía inglesa pero nadie sabe quién es el juez por lo menos nadie pretende las respuestas inmediatas del juez todos esperan que el juez resuelva en cambio acá en el minuto cero de ese atentado ya se sabía quién era el juez y yo creo que eso tiene que ver con la dilución de responsabilidades porque en definitiva ¿quién es el responsable de ese fracaso? ¿es el juez? ¿es la policía? ¿son los servicios secretos? ¿la CIDE? Dejemos como puntos suspensivos esto porque tenemos que hacer una pausa y después retomamos un poquito porque esto me está planteando un gran interrogante ¿es un problema institucional? ¿es un problema cultural? ¿o qué? Es un problema argentino Piénselo usted también y reiniciamos este desafío de ver qué significa que es un problema argentino como dice el doctor Rodríguez Varela El doctor Ignacio Rodríguez Varela recién decía es un problema argentino esto de que todos los medios se abalanzan sobre quién es el juez de la causa producido un hecho y daba el caso del ex juez Galeano vinculado con el tema de la AMIA y claro y hacían referencia ustedes al tema del caso de Estados Unidos el caso de Londres el caso de España que no se sabía el juez porque había una tarea de investigación de fuerzas de seguridad que se hacían responsables además que además se hacían responsables vamos entonces a nuestro país las fuerzas de seguridad en nuestro país no son responsables no están capacitadas la gente tiene la sensación bueno en el caso de la provincia de Buenos Aires se habla de la bonaerense y ahí se puede plantear que haya responsabilidades yo le hago la introducción a Iri Aray que además el tema lo apasiona yo creo que no hay no hay función que se asuma plenamente pensando en el bien común y en el perfeccionamiento sino se es responsable por sus resultados claramente y a la luz de todo el mundo y eso es algo que nosotros vimos en ese fugaz esos 13 meses fugaces que estuvimos en la Secretaría de 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 que la decisión política el mando político que hace falta sobre las fuerzas se queda a medio camino siempre justamente porque no está clara su responsabilidad y el rol que tiene que tener nosotros le dedicamos noches enteras a buscarle a ser más clara esa responsabilidad y dotar al poder ejecutivo el que yo entiendo que debería ser el que proporcione las pruebas de los casos y se los lleve a los fiscales para que a su vez lo sometan a su movimiento de los jueces para que el poder ejecutivo tenga esas herramientas entre ellos aquel proyecto de la agencia federal sobre el que él trabajó ahora uno ve muchas veces algunas series de televisión de Estados Unidos y algunas que mi mujer todos los días mira porque es una maravilla la policía científica ¿no es cierto? con una cantidad de instrumentos una tecnología etcétera lo que ustedes están planteando en definitiva es que nuestra policía esté dotada de elementos y tecnología para poder hacer ese tipo de investigaciones previa a la determinación de las culpabilidades que sea además la responsabilidad que sea la que la tenga que hacer y que esa responsabilidad se eleve hacia arriba hacia los mandos políticos que es eso lo que... hay una cuestión que por ahí no pasa tanto por una situación de recursos la policía por lo menos sobre todo la policía federal y las fuerzas federales que fueron con las que nosotros más hemos trabajado tienen profesionales capacitados al mejor nivel del mundo tienen técnicos que son invitados a conferencias en todo el mundo por supuesto cuenta normalmente con limitaciones de recursos de ese modelo que uno ve en las películas evidentemente no es esta la realidad argentina pero nosotros veíamos que había una cuestión que está quizás antes que eso que es las fuerzas federales las fuerzas policiales en cualquier lugar son un órgano del poder administrador y como tal de él deben depender de él dependen pero además el órgano administrador debe ser responsable en términos de eficacia y de resultados de lo que hace su policía tiene que tener un mando real esta es la parte que nuestra política gubernamental cualquiera haya sido su signo ha ido dejando de lado ha tratado de no asumir me gustaría me gustaría que esto que me están expresando a este nivel digamos conceptual me lo ejemplifique yo le doy de ejemplo mire yo me llevé tuve una especie de ataque de no le digo de terror pero sin son gran sobresalto el día que nos hicimos tomamos cargo de parte de nuestras funciones es a encontrar una ausencia de planes reales prácticamente completa yo creo que el primer día que salí de la Secretaría de Seguridad en el día de trabajo me llamaba la atención que hubiera cierto orden en la calle ver los colectivos que paraban en los semáforos cierta idea de sociedad que funciona porque era difícil encontrar algo que pueda servir de causa de ese cierto orden dentro de los estamentos digamos del del Estado esa esa suerte de de sobresalto es lo que nos movió a meternos en esta cuestión de responsabilidad porque nos dimos cuenta que hasta la última comisaría del país no solamente la Policía Federal durante muchos años de esos sobros en el país llegó a tener mucho más planes que el Gobierno Nacional y de alguna manera eso los llevó a autogobernarse autogestionarse y aislarse de un proyecto de país general hace años que esas fuerzas se autogobiernan tienen que hacerse cargo de sus propias leyes y le puedo asegurar que una comisaría suele tener más planes más futuro pasan muchos comisarios pero le dejan los papeles del anterior hay un número de registro sin embargo donde todo eso debería planificarse lo más probable es que no quede no haya vestigio alguno eso quiere decir que esos órganos de seguridad viven solos tienen como una especie de vida aparte suelen convertirse en pequeñas repúblicas dentro de la república es como si usted separara la Secretaría de Hacienda del Ministerio de Economía y le dejara vivir sola por ahí yo le siempre decíamos así medio a título cómico que era si usted quiere organizar un mundial en la Argentina una olimpiada no le diga a nadie diga al jefe de policía porque él la puede organizar ellos tienen una cultura de años de haberse manejado prácticamente solos para bien y para mal para mal y para bien también y al día de hoy todavía en cierta medida si bien hay una asunción de la responsabilidad por parte del poder político todavía quienes lo hacen intentan no cargar con toda la responsabilidad porque la responsabilidad tiene por un lado el manejo del recurso y por otro la responsabilidad política de hacerlo bien o hacerlo mal y le pongo dos ejemplos si quiere es increíble que al día de hoy todavía sea caballito de batalla en campañas políticas diseñar un mapa del delito así yo les confieso que no sé qué quiere decir eso cualquier cosa que quiera decir no puede ser que no lo tengamos uno puede imaginar cualquier cosa que sea lo que no puede pensar es que a esta altura del siglo XXI estemos pensando en empezar a armarlo esto por un lado ¿por qué? porque en definitiva las policías han llevado su método estadístico de análisis de análisis de la información delictiva a la manera en que internamente lo hicieron por moto propia fue útil y provechoso a los fines institucionales ¿no le puede pedir al jefe de la policía federal o al jefe de la gendarmería de la prefectura de cualquiera de las policías provinciales que tenga la visión general la política de estado en materia de seguridad no tiene por qué llevarla el jefe de policía así que si queda aislado si esas fuerzas quedan aisladas va a perderse siempre esa visión general y cuando ustedes están diciendo esto yo me estoy haciendo es decir estoy estoy recordando la integración de los comités dentro del ministerio del interior de todos los ministerios de Aníbal Fernández de juntar al jefe de la policía federal al jefe de gendarmería al jefe y todo eso implica un comité que delibera pero no pasa nada en algunos casos puede ser que de eso surjan ideas o surjan políticas la primera cuestión es una cuestión que creo yo es de orden político y de responsabilidad hay que diseñar una política de estado en materia de seguridad que implica en primer lugar saber que el poder ejecutivo nacional a nivel federal y los poderes ejecutivos de las provincias tienen que diseñar ese plan y son responsables de su ejecución a través de sus policías y deben asumir que tienen que hacerlo y asumir la responsabilidad de hacerlo el éxito y el fracaso ahora digamos está claro el pensamiento de ustedes respecto de esto y bueno esto sería una extensísima charla pero me lleva a una primera pregunta y pido tal vez respuestas muy breves conceptuales ¿qué características debería tener un responsable dentro del poder ejecutivo digamos que asuma la convicción de la autoridad respecto de todo esto que ustedes están planteando? en primer lugar creo que ya hay conciencia de que debe profesionalizarse la sola formación política en el sentido de militancia política de discusión de ideas no basta requiere además técnicos eso en primer lugar y en segundo lugar que en realidad es lo primero y debiera presuponerse alguien con vocación de servicio con una idea clara de patria de qué es lo que quiere hacer con su país de qué es lo que quiere ofrecer con esos recursos si la respuesta ante el infortunio probable de la inseguridad porque siempre va a haber delito siempre va a haber algún delito es buscar un responsable para correrse de la foto evidentemente lo que falta es una vocación de servicio si lo que importa es la conferencia de prensa posterior al fracaso para ver quién sale en la foto para responsabilizarlo en términos de política de política digamos de baja estofa entonces evidentemente lo que falta es una vocación de servicio terminemos el bloque con estas premisas porque después quiero llevarlos a algunos temas muy particulares en el próximo programa se va rapidísimo digamos funciones de la policía digamos primarias ustedes han planteado funciones de los fiscales qué deben hacer los fiscales bueno los fiscales para diferenciar eso que nos mencionaban los expertos en materia penal o criminalística respecto de las funciones de digamos quiénes tienen que hacer las primeras investigaciones los fiscales y la función del juez mire yo creo que la policía y el poder ejecutivo que la comanda debería ser la principal actor y el principal responsable de la investigación de los delitos fundamentalmente los de acción pública los que afectan a todos los fiscales que son abogados ¿no? y conocen más de leyes que de criminalística deberían ser los que asesoran a la policía para que las investigaciones se concreten en una acusación el fiscal acusa la policía investiga el fiscal acusa y el juez resuelve decide escucha al acusador que es el fiscal escucha la defensa y decide hoy en día usted tiene algunas figuras de paradigmática confusión de todos esos roles como puede ser la subsistencia del juez de instrucción que se dice que investiga se dice que acusa y se dice que resuelve y ese no parece ser un buen camino tampoco para mí la idea de de prácticamente todas las reformas procesales de trasladar de hacer al juez es un juez de decisión como está en la constitución y trasladarle todo eso al fiscal y que el fiscal instruya pero todavía al fiscal se le sigue llamando el fiscal investigador y el fiscal que acusa y creo que ahí sigue habiendo confusión de roles y el rol importantísimo de investigación y de responsabilidad del poder ejecutivo que es el que se mueve con mayor libertad que tiene más medios sigue sin aparecer ese es mi diagnóstico por lo menos vamos al próximo bloque es apasionante por cierto el tema y vamos a tratar de enfocar todos los delitos no son iguales es decir el que hace un robo un hurto no es lo mismo no es lo mismo y usted lo está pensando y está haciendo las comparaciones en su caso de inmediato seguimos con el tema bueno y seguimos conversando con los doctores Ignacio Virgaray e Ignacio Rodríguez Marella sobre este tema de algunas ideas para formular políticas de seguridad políticas de estado definimos entonces a juicio de ustedes lo que serían las funciones de investigación de la policía la función de los fiscales y la función de los jueces separados de esto y el juez como el que dirime el que resuelve si hay delito no hay delito y quién es el responsable del delito ahora la pregunta es esta o la dejé formulada al cierre del bloque anterior no todos los delitos son iguales y uno ve a veces pasa en una inspección impositiva por ejemplo que le puedo dedicar y esto pasa en todos los organismos fiscales de nuestro país en general donde le dedicamos tanto tiempo al boliche de la esquina como tanto tiempo a investigar un problema digamos complejo y esto evidentemente es un disparate si en realidad hay una cuestión que es paradójica que se habla mucho en términos académicos que es el sistema penal sobre todo el nuestro los que son como el nuestro son selectivos pero al revés a ver en vez de concentrar esfuerzos en resolver aquellas cuestiones que son más complejas y más graves para la sociedad gastan todos sus recursos en perseguir aquellas situaciones que son de menor cuantía de menor valor que atañen si por ahí a casos particulares pero menos al resto de la sociedad y entonces queda menguado en sus posibilidades de ir a los grandes casos una selección a la inversa esto es un rasgo propio de nuestro sistema penal ¿ustedes han participado en alguna experiencia vinculada a modificar la estructura digamos del análisis del delito o de la prevención del delito en la capital federal? Sí, así es ¿cómo fue el tema? Bueno la idea era tratar de desandar la separación entre el sistema penal y sus órganos y el delito mismo que se ha ido separando a pesar de que toda ciencia tiene que ver con su objeto desde hace muchos años la idea fue tratar de volver a acercarlos nosotros siempre damos el ejemplo de que por ejemplo en Buenos Aires se adoptó un sistema ciego de turnos a medida que iban aumentando la fiscalía los juzgados se iban multiplicando los turnos entonces en una comisaría hoy en día en la comisaría de acá a la esquina le pasan al año solamente los delitos ordinarios por una comisaría pasan 81 jueces y fiscales distintos con sus criterios con sus diferentes formas de actuar y nada queda cuando estamos hablando de los turnos quiere decir que se comete un delito se denuncia y le toca por turno a la comisaría número tal en realidad por su territorio y a un juez determinado porque en esa semana en esos 15 días está de turno y capaz que no hay una relación entre la comisaría y el juez o el área judicial que tiene que intervenir ni una relación histórica con el lugar nosotros siempre decíamos el juez que termina un turno o el fiscal que termina un turno al que empieza el turno con ese lugar con suerte le deja el celular del turno cargado si no capaz se lo deja descargado lo tiene que cargar no le deja ni la mínima información que es no sé si uno quiere hacer real prevención que es lo que viene pasando en este lugar de cuatro amenazas uno debiera encender una luz de alerta en términos de prevención de que puede existir una agresión que corresponda a las amenazas o no en medicina se dice como los expertos en materia sanitaria dicen en la Argentina se gasta muchísima plata para curar pero se gasta muy poca en prevenir y lo importante es dar vuelta a la pirámide estaríamos ustedes planteando algo similar en esto si imagínense un un hoy en día un juez puede entrar de turno en Pompeya y después un mes y medio después estar de turno en Saavedra y el delincuente que comete un delito en Pompeya no sigue a los altos al juez que va pasando sus turnos por distintos lugares de la capital federal así que de esa manera por lo menos en términos del sistema judicial es imposible prevenir nada eso es lo cierto porque nada queda ningún conocimiento certero como para poder prevenir dentro de lo que puede el sistema judicial ayudar en la prevención porque yo creo que esto lo comparte Ligaray eso podrá quedar para otro programa pero que de todas maneras por más perfecto que sea nuestro sistema judicial en todo lo que se puede hacer para prevenir el delito es una mínima parte eso es algo en lo judicial todo el sistema judicial es una mínima parte es decir que la prevención debería estar en la base en la policía o en las fuerzas de seguridad en las fuerzas de seguridad yo creo que lo sé hay culturalmente hay una pero el sistema judicial yo le hablo de todo el trabajo de la policía y de los tribunales creo que cuando se trata de solucionar todo hablando de la policía y de los tribunales por eso se pierde tanto de vista lo esencial porque solo una parte del asunto está ahí antes de que quedara prácticamente destrozada la justicia penal o el sistema de seguridad se destrozaron otros muchos ámbitos del poder público que tienen que ser reparados antes o de manera contemporánea a la policía al sistema judicial si no vamos a fracasar siempre ¿a qué se refiere? y bueno por ejemplo a todo el sistema de lo que se llama la policía y los ámbitos de policía administrativo por ejemplo hay delitos como el robo de autos que tienen consecuencias no solamente por el robo de autos sino que a su vez se impactan en delitos muchísimo más graves como puede ser el índice de homicidios especialmente el índice de homicidios de policía que nosotros encontramos una relación prácticamente directa ha salido hace poco en los diarios esa relación que nosotros la tuvimos por probados hace muchos años es mucho más efectivo atacar la cadena de comercialización de los autos o sea nadie roba un auto para llevárselo a su casa para usarlo de autos sino que lo roba para un desarmadero es mucho más efectivo atacar los desarmaderos y esto en muchos otros delitos toda la cadena de comercialización que ir atrás de cada uno de cada levantador de autos eso se hizo y por más que llegue llegue por supuesto eso se hizo es algo que uno enseña en la facultad uno se llena la boca enseñando el carácter subsidiario del derecho penal el derecho penal como la última razón de estado la última trinchera de actuación del estado y después cuando está en la función pública lo que encuentra es el derecho penal como mascarón de prueba de la solución de todo pareciera que se requiere un super fiscal y un super juez que encuentre a todos los ladrones de coche y a todos los metapresos para que nunca más salgan además así es posible en muchísimos años de prisión para solucionar el robo de automotores y eso no puede ser ni por las tapas el diseño de una política criminal primero porque es un absurdo y un imposible esto es lo que decíamos al principio la seguridad como demanda y el espejismo como respuesta es decir bueno cuando yo sea presidente gobernador lo que fuera no va a haber más robo de auto lo que en realidad creo que nosotros hayamos planteado y fue una de las cuestiones que más rápidamente demostraron índice de eficiencia era esto de atacar estas cadenas de valor del delito sobre todo cuando hay una mínima organización detrás esto sirve para el robo de autos para los piratas del asfalto inclusive para el secuestro cuando nosotros empezamos a trabajar sobre aquellos atributos de la sociedad que son logística del secuestro el secuestro en algún lugar reduce el auto que usa el auto que roba en algún lugar se provee del celular que utiliza para comunicarse con la banda o para pedir el rescate hay una cadena de valor del delito a la cual el Estado puede llegar desde su propia función estatal eso es con inteligencia por supuesto con inteligencia y con un modelo de intervención global sobre el aspecto criminalístico es una cuestión de coordinación y de idea general y primordial de vigencia de la ley porque antes de entrar en crisis el derecho penal entra en crisis todos los otros estamentos jurídicos sobre los que el Estado debería actuar por ejemplo le doy un ejemplo la Argentina paradójicamente no tiene mina de cobre pero exporta cobre usted sabía que es exportadora de cobre la exportación de cobre aumentó no sé si un 200 o 300% nosotros no producimos ni un gramo de cobre acá no hay un gramo de cobre no hay mina ni importamos no hemos aumentado la importación ahora de donde viene ese cobre ese cobre es el que le sacan a usted cuando se queda sin teléfono porque se llevan kilómetros de cobre y si usted trata de abordar eso imagínese desde el punto de que con el sistema penal que es lo que se trataría de hacer tratar incluso con inteligencia policía científica tratar de encontrar sorprenderlos cortando los cables llevándoselos allanar al al vendedor llevarlos a juicio a los dos años una condena pero va a ser mucho más efectivo si va a buscar a los dos exportadores y con leyes que no son penales y que tienen que cumplirse antes porque si no lo penal va a llegar tarde porque el derecho penal y el juicio penal es un enterrador de lujo actúa cuando la cosa cuando se nos murió cuando el problema se murió entonces traerlos y decir bueno ustedes de donde sacan el cobre y no se lo compramos a este a este y el siguiente escalón seguramente ya no podrá ni siquiera demostrar de donde lo sacó el cobre y esto usted lo puede extender a un montón de rubros es mucho más grave quizá que un robo ha sido por ejemplo la gran tragedia de Cromañón espérense hacemos la última pausa del programa y cerramos con este tema dado que usted lo sacó el tema de Cromañón el doctor Rodríguez Varela recién dejaba el bloque anterior y nos iba a dar el ejemplo de Cromañón como un elemento digamos de del absurdo en el sentido criminalístico o de prevención bueno yo creo que las grandes tragedias como Cromañón se componen de antes de minúsculos daños al tejido social y como tales de minúsculos incumplimientos hay un gran profesor de derecho penal y un gran profesor responsable por supuesto hay un gran profesor de derecho penal un profesor más sociólogo un experto que tiene un este un libro famoso en el que él habla de la habla de la anomia boba en la Argentina boba porque es una anomia muy particular porque no solamente implica el desprecio y la indiferencia entre las normas sino además el desprecio y la indiferencia ante las normas por nada que es un país al borde al margen de la ley te hablás de Nino Carlos Nino bueno eso es algo que pasó en Cromañón y puede haber muchos cromañones porque lo cierto es que lo que mata finalmente no es obviamente la infracción a un artículo determinado del código penal sino que en definitiva a los cerca de 200 chicos que se murieron en Cromañón las fueron matando pequeñas y progresivos abandonos de abandonos de la ley y abandonos de la gestión pública como va desde el matafuego hasta la habilitación de un local hasta entonces está lleno de normas y lleno de sanciones y lleno de inspectores yo le puedo asegurar que no hay no menos de una docena de agencias federales y locales que deberían ocuparse de todos y cada una de las porciones que llevaron al desastre y que son previas al derecho penal es de una claridad total esto implica responsabilidad en lo que se hace y cualquiera sea la función por mínima que sea o se la considere digamos dentro de la escala de cosas que se hacen en la sociedad desde el Estado y es un ejemplo de que las políticas inteligentes públicas jamás nunca se encuentran en la en la medianoche del día en el que los problemas se convirtieron en tragedia dos palabras sobre el tema droga porque esto es uno de los grandes problemas en la Argentina conversábamos recién fuera del aire algunas experiencias que habíamos tenido en la Secretaría de Seguridad que se relacionaba también con esto del bloque anterior de hay una renuncia de una serie de agencias estatales a no sé si a cumplir a abordar su objeto como parte de una política del Estado que además tiene la seguridad y esto también tiene que ver con el tema de narcotráfico nosotros podemos seguir discutiendo durante años quién corre al pequeño distribuidor de drogas si lo corre la provincia si lo corre la policía federal cambiando la competencia podemos seguir llenando o no las cárceles de tenedores de droga o de pequeños vendedores pero no vamos a avanzar hasta tanto no creemos una estructura de control seria de toda la logística que implica la droga y esto se puede hacer y esto hay que hacerlo debe hacerse este tema le vamos a dedicar a este tema en particular un programa entero porque me parece que vale la pena examinarlo ya prácticamente no tenemos que ir la conclusión que yo saco de este momento no sé cuál es la suya es que acá lo que hay que cambiar son los sistemas de funcionamiento del sector público vinculados con esto y una decisión política y me dio la impresión de que ustedes no están postulando que hay que cortarle la mano a todo el mundo no, no esa es una de las una de las grandes trampas del discurso el refugiarse o refugiarse en imposibles o devolver la demanda con lo que la demanda quiere escuchar la víctima la víctima está enojada y quiere sangre yo entonces le doy sangre pongo gráficamente pongo la bala arriba del escritorio para que la fotografíen y esto no funciona en ningún país del mundo la verdadera determinación de no delinquir no pasa porque a alguien lo amenacen con mucha pena pasa porque ese alguien crea firmemente que lo van a atrapar esto es lo primero eso sí mientras no seamos eficaces las amenazas de pena son discursos para atender a la demanda hay que tener en cuenta que el derecho penal el sistema penal es subsidiario como enseñaban los viejos funcionarios es la última los viejos maestros de derecho penal es la última frontera es un mínimo porcentaje y ese mínimo porcentaje para ser real y tener algo que ver en la prevención del delito no digamos no se perfecciona con el aumento de las penas sino como decían también los viejos penalistas con crear la conciencia en el que delinque que tarde o temprano por su delito le va a llegar la pena irrelevante el monto de la pena porque la pena tiene que ser justa las penas injustas las penas que afectan la dignidad de la persona que se van de mambo y solamente integran un discurso terminan no siendo aplicadas por los jueces les agradezco mucho Dios mediante será hasta la semana próxima y nos han dejado una cantidad de elementos para la reflexión gracias no gracias a ustedes no gracias no gracias Gracias por ver el video.